Hola mujeres y con la mujer del futuro, que emoción, que alegría, como están? A ver, ¿hoy qué día es? Día 27 del reto de 45 días con Marimilda, donde nos estamos educando, estamos educándonos, estamos estudiando, estamos aprendiendo y el tema de hoy, me encanta este título de hoy, este título es un título muy 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 fuerte, la ignorancia, el mayor sufrimiento es la ignorancia, ese es el título de hoy, el mayor sufrimiento es la ignorancia, no hay un mayor sufrimiento como la ignorancia, ese es el mayor sufrimiento que existe. Bueno mujeres, usted quiere parar de sufrir, entonces si quiere parar de sufrir, ah no, pero qué le pasa pues, aló? Muchachas, ¿por qué me interrumpen? ¿Por qué me interrumpen? No entiendo por qué me interrumpen, ¿creen que yo no trabajo o qué? Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ya voy a bajar, no, pero qué le pasa. Día 27 del reto de 45 días, donde estamos trabajando con ciencia cuántica para crear un nuevo futuro, ese es el tema del día de hoy, día 27, y aquí estamos en este inicio, donde estamos hablando de el mayor sufrimiento, mujeres, es la ignorancia, no hay un sufrimiento más grande, no hay un sufrimiento más grande como la ignorancia. Ay, Marimelda, ¿de verdad? Si usted quiere parar de sufrir, entonces si usted quiere parar de sufrir, usted me hace el favor y deja de ser ignorante. Bueno, voy a poner esto acá, si entran, me dicen hola, desde dónde me ven, desde dónde nos están viendo, y vamos a trabajar, como cosa rara, vamos a empezar con el resumen del día de ayer. Entonces, ayer hablábamos que la intención mira hacia el futuro, la intención es del corazón y mira hacia el futuro, la atención es del cerebro y esta está en el presente. Por lo tanto, es de vital importancia que incorporemos la intención del futuro, ya que el futuro se crea en el pasado y el pasado se crea en el presente. Cuando usted crea su futuro, lo crea hoy. Hoy, hoy, hoy es el futuro. Y cuando termina el video, yo ya he acabado de crear el pasado. Por lo tanto, el primer tiempo que existe es el futuro. Eso es muy importante que lo sepas, porque a nivel bioquímico, tú creas tu presente en el presente. Tú creas tu futuro en el presente. Y ayer hablábamos de ese tema, precisamente. El futuro se crea a través de la intención. Igualmente, la acción se realiza en el presente y detrás de una intención. Ay, muchachas, ayúdenme a compartir. Se me había olvidado. Sí, hola, ¿cómo estás? Compartir. Ayúdenme a compartir, por favor. Se me había olvidado. Perdón, perdón, perdón. Vamos a compartir este taller. Vamos a compartirlo. Ya lo compartí en la página. Y vamos bien. Entonces, el sufrimiento, el mayor sufrimiento es la ignorancia. Cuando nosotros nos educamos, cuando nosotros aprendemos que el futuro se crea hoy. El futuro no se crea mañana. No, el futuro lo creamos hoy. Nosotros tenemos que tener la intención de amar. Y esa intención de amar genera en nosotros unos bioquímicos a nivel neurobiológico que hace que nosotros estemos en estado de amor. Y hoy quiero hablar un poquito de eso. La acción, muchachas, la acción se realiza en el presente. Óigame, escúcheme. La acción. Ay, Dios mío, ayúdame para que esto vaya, vaya. La acción. La acción se realiza en el presente. En el presente. Y detrás de una acción, siempre detrás de una acción, siempre hay una intención. Entonces, tenemos que, hoy decido, hoy me levanto y tomo decisiones. Muchachas, por favor, controlemos la mente antes de que la mente nos controle. Usted está sufriendo porque usted le da el poder al otro, porque usted ignora las cosas. Pero cuando usted se educa y cuando usted aprende, usted para de sufrir. Te lo juro, para de sufrir, porque te enfocas tanto en tu intención que el otro ya no, 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 no hay control. No le entregues el control de tu mente al otro. Enfócate en ti. Entonces, la intención es el verdadero poder detrás del deseo, el cual debe estar en sincronía con la acción. Pero, vuelvo y le repito, escúcheme. Usted sí me está escuchando. Usted sí me está poniendo cuidado. Yo que creo que usted no me está escuchando. Oiga. Es que como yo no la veo, yo no tengo idea si... Oiga. Dios mío. Señor, ayúdame. Necesito tener las lamparitas para mirarlas. Espero que más adelante las computadoras tengan ojos para verlas. Sí, 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 sí. Ay, lo más seguro que ya hay. Yo te estoy viendo, Isadora. Yo te estoy viendo, Ana María. Yo te estoy viendo, Viviana. Yo te estoy viendo, Estela. Yo las estoy viendo a todas ustedes, pero ustedes creen que yo no las veo. Pero yo sí las veo. Bueno. Marimelda, la... Voy a terminar de leer. Y detrás de una acción siempre hay una intención. La intención es el verdadero poder detrás del deseo, el cual debe estar en sincronía con la acción. Pero la intención tiene que ver con creer en ti. El mayor sufrimiento es la ignorancia. Usted no cree en usted, ¿cierto que no? Usted es muy ignorante. Usted cree que todo el mundo sirve menos usted. ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¿Por qué es ignorante? Porque toda la vida mi mamá me dijo, usted es bruto, usted no sirve para nada. Usted, usted... Bueno, mi mamá no me lo dijo así, pero a muchas niñas de cinco años les dijeron que eran brutas, que no sabían nada, que eran torpes, que eran boas, que no servían para nada, que eran un estorbo. Y ellas le creyeron a la mamá, y le creyeron al papá, y le creyeron a las personas que las educaron, y esas personas eran brutas. Usted, ¿cómo le creía a un bruto, Dios mío? El hecho de que sea su papá o su mamá no quiere decir que tenga inteligencia. A veces hay animalitos que tienen niños. A veces tenemos un cerebro de animal, y así nos educan, y nos vamos por la vida creyéndole a los padres. Porque es que nosotros le creímos a los papás, pero el problema es que los papás fueron ignorantes. Y nosotros le creímos que nosotras éramos brutas, y usted no es bruta. Y entonces cuando usted nació, su papá dijo, ese feto no es mío, ¿quién sabe quién será? Yo no reconozco a esa niña, o ese niño, o lo que sea. Y entonces usted creyó que todo el mundo la iba a rechazar, cuando no es verdad. Y usted no cree en usted, porque sus papás ni siquiera creen en ellos. Entonces estamos en la ignorancia, de la ignorancia, y repetimos los patrones por ignorantes. Por eso yo te invito a que te eduques. Entonces, la intención, muchachas. Hola Viviana, llegó Viviana, qué alegría. Hola, a ver por aquí quién hay. Hola Isadora, Isadora está por aquí. Qué alegría. Bueno mujeres, la intención tiene que ver con creer en ti. Mira, tú le creíste a tu mamá que te decía que eras bruta. Tú le creíste a tu mamá que te decía que eras un estorbo. Tú le creíste a tu mamá que te decía que eras una buena para nada, que no te necesitaba. Y por favor, muchachas, muchachas, escúchenme. No le crean a su papá y a su mamá. Ustedes ya son adultas. No le crean a la profesora de la escuela que les dijo, usted es bruta, ignorante. No, no, porque ahora nos podemos educar, hoy nos podemos educar. Gracias a Dios están estos medios. Gracias a Dios esta escuela donde nos podemos educar. Hola Luz Marina, cómo estás, gusto saludarte. Hola Isadora, qué rico que estés aquí en vivo. Entonces, muchachas, ustedes no le crean nada. Vamos a, voy a leer el blog de ayer. Muchachas, las invito a que lean el blog, a que vean el video si no lo han visto. Ahí se los acabo de colocar. Porque de verdad que estamos aquí en la escuela, estamos haciendo un trabajo muy bien hecho. Nos estamos educando para que paremos de sufrir. Entonces, voy a leerles el blog de ayer para que hagamos unas conexiones neuronales y sepamos que estamos sufriendo porque estamos desconociendo, porque somos ignorantes. Y le creímos a un papá y a una mamá que qué pecado, pero ellos no fueron a la escuela. Que qué pecado, pero ellos no fueron a ningún lado. Ellos no sabían ni leer ni escribir. Nuestros abuelos no sabían, muchachas, ni leer ni escribir. Y si de pronto hay un abuelo dentro de su árbol que sepa leer y escribir, pues era un letrado. Porque en el siglo XX, a principios del siglo XX, no sabían leer y escribir. Mi papá no sabía leer ni escribir. A ellos no los llevaban a la escuela. ¿Sabe por qué? Porque les decían que la escuela los volvía brutos. A las mujeres no las dejaban estudiar. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres les decían, no, usted nació para cocinar y para quedarse en la casa cuidando a los niños. Y entonces la educación apenas comenzó conmigo. Yo soy una de las ancestras y soy una de las abuelas que soy educada, que fui a estudiar. Y sin embargo he sufrido porque en la escuela tampoco me enseñaron las cosas que yo he aprendido y que me he sido autodidacta. Porque en la escuela tampoco me han enseñado que el futuro se crea hoy. Que yo tengo que levantarme con una intención. Que yo tengo que tener una intención diaria. Y yo tengo que... Imagínense, muchachas, que yo no sabía que primero yo tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque yo era como... Mi mamá sí fue muy religiosa, pero yo como que... ¡Ay! No creía. Incrédula. María Inelda, voy a leer el blog de ayer que quedó espectacular, divino, precioso y se merece una leída. Muchachas, la intención de amar crea tu futuro. Mujeres, llegó la mujer del futuro. Donde pongo mi atención, la atención dijimos que es en el presente. Y cuando yo pongo atención, donde yo pongo mi atención y yo tengo que poner la atención acá, hermosa, divina, preciosa, entonces yo pongo mi energía. Y si pongo atención a mi intención y mi intención es amar, es lo que crearé para mi futuro. No me importa si cuando yo era chiquita era un feto rechazado por el padre. A mí me vale, voy a decir una palabra, hueva. No me importa. Porque yo ya puedo elegir amarme, amar a Dios sobre todas las cosas y emitir a nivel neurobiológico la energía del amor. Entonces, tu intención debe de ser mantenerte en la energía del amor. Oiga, muchachas, por favor, que si este me quiere, que si no me quiere, a mí me vale hueva. Ay, es que me vi una película mexicana y me quedé con esa palabra. Ay, tan grosera, Marimilda. Ay, pero que si me quiere, que no me quiere, que si me quiere, que si me quiere, que si no me quiere, que si me quiere, que si no me quiere. La pregunta que todas nos hacemos y aquí hoy todas las mujeres que están llegando a la escuela cuántica mía, todas tienen ese problema. Será que mi novio sí me quiere, será que mi esposo sí me quiere, será que este sí me quiere, será que sí me quiere. Y ese es el mayor sufrimiento que todas tienen. Entonces, ¿qué estás creando para tu futuro? Mujer, no pierdas la visión de tu prepósito, no permitas que el desánimo invada tu mente, tu cuerpo, tu corazón y tu alma, porque contaminarás a tu espíritu. Yo quiero volver a leerle esto. ¿Qué estás creando, mujer, para tu futuro? ¿Cuándo se crea el futuro? Yo necesito que me contestes, por favor. Contéste usted, pues, mentalmente, que yo no sé si usted me está contestando o no me está contestando. Ya, le voy a quitar la presión. Si yo sé que está manejando, si yo sé que está lavando los platos, si yo sé que está barriendo, si yo sé que estás haciendo todo lo importante, sabiendo que lo más importante, todo lo... La educación, muchachas, es más importante que lavar los platos. ¿Por qué no se sienta con un cuaderno a escribir qué es lo que va a aprender hoy? Mire, yo me la paso aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y eso cada día me hace generar como un saborcito así de neurotransmisores que yo digo, ¡ay, qué es esta felicidad tan grande! Vivir con un propósito, ¡qué rico! Amo lo que hago. Y lo voy a transmitir, me voy a levantar, le voy a poner atención y voy a trabajar en mi destino. Ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame para que yo me levante, yo ponga atención y trabaje en mi destino. Levántate, mujer. Hoy se crea el futuro. Pare de lavar la ropa. La ropa no la va a volver inteligente. Pare de estar cocinando. Pero siéntese y coja un cuaderno y escriba, por favor. Es que mire, a veces nosotras las mujeres somos como multitareas y entonces, no, para usted aprender usted se tiene que sentar a enfocarse en aprender. Mientras que yo hice todo este cuadro, a mí se me olvidó si el otro me quiere o no me quiere, si le caigo bien o no le caigo bien. Se me olvidó porque me concentré tanto en estudiar las reacciones químicas del cerebro cuando me enamoro. ¿Y sabe de quién me voy a enamorar yo? A partir de hoy. ¿Y qué es una elección? Adivine. Adivine de quién me voy a enamorar. Entonces, mujeres, levántate, pon atención y trabaja tu destino. El futuro se crea hoy. Viviana, es hoy, no mañana. Ese desánimo es momento de edificar tu destino con amor. Tu porvenir. Para ello es necesario que pongas atención en lo que haces en cada instante. Deje de estar lavando ropa, fregando el trapito, limpiando la casa, haciendo la comida. Eduque, se pare de sufrir. Si usted se educa, yo le garantizo que usted para de sufrir porque aprende a ver las cosas desde otra perspectiva y mañana no existe. Hoy voy a crear mi futuro con una intención y la intención sí existe, pero yo la voy a trabajar hoy. Y mi intención es hoy me voy a despertar con ánimos. Esta mañana te despertaste sin ánimos de hacer nada. No, pues qué belleza, sin ánimos de hacer nada. ¿Cómo así que? Si cuando uno ama, esta mañana te despertaste sin ánimos de hacer nada. Con ganas de no salir de la cama. Y que las sábanas te abrazaran el resto del día. Dios mío, que estas mujeres, ¿qué están haciendo debajo de la cama? Si no es que están viendo el taller debajo de las cobijas. Señora, ayúdamelas. Pues crees que es más la sincera representación del amor que recibirán el día. Es decir, te sientes sin entusiasmo. Voy a volver a leer aquí. Esta mañana te despertaste sin ánimo de hacer nada. Con ganas de no salir de la cama. Y que las sábanas te abrazaran el resto del día. Pues crees que es la más sincera representación de amor que recibirás en el día. Es decir, te sientes sin entusiasmo. Muchachas, si ustedes todavía a esta hora, 11 de la mañana, 10 de la mañana, hora colombiana, ustedes todavía están en la cama, están enfermas. Una mujer que se valora, que se quiere, que se respeta, se levanta a las 4 de la mañana. Y me van a decir, ¡ay, no me divierte, yo no quiero! ¡Ay, no! Usted tiene que entrar al club de las 4 de la mañana. Tengo un chisme. Muchachas, pregúntenme por el chisme. Tengo chisme, chisme. Chisme, club, de las 4 de la mañana. O sea, que una mujer que se respete, se levanta a las 4 de la mañana. Bueno, muchachas, tengo chisme. Este es de mi papá. Papá, papá, te tengo un chisme. Mi papá se levanta a las 4 de la mañana. Y yo no entendía por qué. Porque a veces la ignorancia no necesariamente fue porque no fuiste a la escuela. Hay gente que no fue a la escuela y es más inteligente que el que fue a la escuela. Porque es una ignorancia, es una inteligencia como innata, es una sabiduría. Pero bueno, ahorita les cuento el chisme. Voy a seguir leyendo aquí para concentrarme. ¿Conoces el significado del entusiasmo? Muchachas, ¿ustedes conocen el significado del entusiasmo? Pregunto. Me gustaría saber si conocen el significado del entusiasmo. Su origen etimológico procede del latín tardío entusiasmus, que significa tener a Dios dentro de ti. Una mujer que tiene a Dios dentro de sí misma, no se quédale acostada en la cama. Porque ella siente que tiene que levantarse porque el Espíritu de Dios está así. Tengo que tomar acción, tengo que hacer algo. Mi vida tiene un propósito, yo me tengo que levantar. Tengo que hacer muchas cosas, tengo que tener tiempo. Porque la mayoría de las mujeres que están en depresión me contestan. Es que no hago esto porque no tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Levántese a las cuatro de la mañana y verá que le rinde el día. A mí me rinde el día, que ustedes no saben. Yo a veces digo, Dios mío, miren hoy todo lo que hice, vean. Hoy estudié el tema de neurobiología. Estudié el tema de conciencia bajo el punto de vista neurobiológico. Estudié las diferencias entre el hombre y la mujer a nivel neuronal. Estudié las seis verdades sobre el amor a nivel neurocientífico. Estudié... Ay, mija, miren. ¿Cómo que no? El cerebro, cómo funciona. Las partes del cerebro. ¿Cómo funciona el sistema de recompensas del cerebro? He trabajado, ya hice coaching, ya saqué la perra a orinar, ya hice el almuerzo. Y Maribel, ¿y usted a qué horas hace todo eso? Porque yo tengo el entusiasmo, yo tengo a Dios dentro de sí. Porque ese espíritu me levanta, ese espíritu de amor, ese espíritu me hace parar de la cama. Yo no me puedo quedar después de las cuatro de la mañana en la cama porque para mí estoy perdiendo mi tiempo. Una persona entusiasmada es, por lo tanto, aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios capaz de hacer que ocurran las cosas. Y yo, mi papá, tan hermoso, mi viejo divino, yo te amo, yo te amo. Porque toda la vida se levantó a las cuatro de la mañana. Y él me decía, es que una persona que esté durmiendo después de las cuatro, y yo no lo entendía. Y yo decía, ay, no, esa es la mejor hora de la dormida. No, yo no me quiero levantar. Y a las once de la mañana me levantaba tan cansada, tan cansada, hasta que le encontré un propósito a mi vida. Y me levantaba y me dolía todo. Y me sentía como, como, ay, como que iba acá, me iba a levantar. Y yo, ay, me duele hasta los pies. Me duele todo. Ay, qué cansancio. Parece que me hubieran pegado. Uy, no, qué ganas de seguir durmiendo. Apáguenme el sol. Es que apáguenme el sol. Me colocaba unas cosas así oscuras acá para que la luz no me molestara. Eso es estar en el perfecto infierno. Ay, no, qué miedo. Yo no quiero volver al infierno. Eso es tan horrible, muchachos. Yo ya viví allá. No quiero vivir en el infierno. Una persona entusiasmada es, por lo tanto, aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios capaz de hacer que ocurran las cosas. Mujeres, ¿cuál es la intención para el día de hoy? Ya Viviana me contestó. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios nos llamó a amar. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí misma para poder amar al prójimo. Porque, ¿cómo yo voy a amar al otro si yo no me amo a mí? ¿Cómo el otro me va a amar si yo no me amo a mí? Si yo me levanto a las 11 de la mañana, no me baño, no me arreglo, no me peino. Y fuera de eso, me levanto como, ay, qué parece, qué jortera. Ay, qué vida tan dura. Yo le hablo a mujeres con depresión. Yo le hablo a mujeres que están frustradas. Yo le hablo a ese tipo de mujeres. Porque sé lo que significa estar frustrado. Porque sé lo que significa estar angustiado. Porque sé lo que significa sentirse desvalorizada. Porque yo he vivido en el perfecto infierno. Y por eso hablo de lo que estoy hablando. Y por eso sé que la mejor forma de quitarme el sufrimiento es educándome. Y todos los días me educo. Y todos los días me educo. Y entonces, como ya se me va a acabar esa libreta, ya me compré otra libreta. ¿Por qué? Porque sé que la educación es la herramienta para cambiar el mundo. Porque es de la única manera que yo puedo sentir. Y qué rico sentir ese amor y sentir ese sentimiento. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Eso me están preguntando por aquí. Bueno, mujeres, ¿cómo vamos? Vamos bien. Listo. ¿Cuál es la intención de hoy? Es muy importante que te levantes y me digas, sí, yo estoy así. Cobijándome con la almohada. Cobijándome con la cobijita. Abrazando la cobija como si fuera la mejor sensación que tengo. Eso se llama depresión. Cerrando las ventanas. Eso se llama depresión. Se levantó cansada. Se le llama depresión. Tiene jartera. Se llama depresión. Usted está enferma. Del alma. Porque la depresión es una enfermedad del alma. Usted no tiene el espíritu de Dios. Porque el entusiasmo significa tener a Dios dentro de sí. Una persona entusiasmada es, por tanto, aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios capaz de hacer que ocurran las cosas. ¿Cuál es tu intención hoy? Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios nos llamó a amar. Primero amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí para mí misma. Para poder amar a mi prójimo. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios. La seguridad que Él cumplirá sus promesas. Y el amor de estas tres cosas. La más importante es el amor. Eso lo dice en Corintios 13, 13. Ayer, o sea, antier, conocimos la neurobiología del amor. Hoy quiero decir que es más importante diferenciar lo que es un sentimiento de una emoción. Muchachas, miren, un sentimiento es una experiencia mental que surge de la interpretación del estado en el que se encuentra nuestro cuerpo. Esta experiencia va apareciendo a medida que el cerebro va procesando las emociones. Una emoción es una respuesta biológica, específicamente de carácter neuronal. Y es importante entender la neurobiología del amor. Es importante entender cuáles son las áreas que nosotros movemos al momento de sentir las emociones. Entonces, la emoción... Escriba eso, muchachas, por favor. La emoción es una respuesta biológica, específicamente de carácter neuronal, que desencadena una serie de reacciones químicas que alteran la forma como nos sentimos. ¿Cuáles son esas reacciones químicas? En el amor, porque nosotras nuestra intención es amar. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Bien, en esa intención de amar, hay 10 neurotransmisores que dicen los neurocientíficos en la revista Science, Scientific Science, Scientific American Mind, perdón, me equivoqué. Scientific American Mind, dice que en el amor, la neuroquímica del amor está basada en 10 neurotransmisores. Muchachas, escuchen bien, para que ustedes aprendan, que una emoción es una respuesta biológica específica de carácter neuronal que desencadena una serie de reacciones químicas que alteran la forma como nos sentimos. Las emociones son orgánicas, mientras que los sentimientos son reacciones mentales. Por lo tanto, el amor es un sentimiento y el enamoramiento es una emoción. El amor es el sentimiento más bello que el ser humano puede experimentar. Pero muchas veces confundimos amor con enamoramiento. Oiga, ¿cómo le quedó el ojo? Es que usted está enamorada de ese hombre, usted no lo ama. Usted está enamorada porque ese hombre le da unos neurotransmisores que le hacen sentir muy bien y que eso es como una droga. Pero realmente eso se llama enamoramiento. El amor es el sentimiento más bello que el ser humano puede experimentar. Pero muchas veces confundimos el amor con el enamoramiento. Cuando el amor se construye, el amor es una decisión. El amor, mientras yo más amor doy, más... Se pone grande, grande, grande. Es lo único que crece cuando se da. Se multiplica. Todo se ve bello y hermoso. Empiezo a generar esa emoción donde esos bioquímicos ya los puedo generar yo. Pero, ¿qué es lo que...? Ay, es que ya entiendo, ya estoy entendiendo. Miren, muchachas. Escríbame esto, por favor. La neuroquímica del amor está basada en 10 neurotransmisores. Venga, aquí se lo voy a escribir. La neuroquímica del amor... Esperen y verán. Es que esto está interesante. Esto se está volviendo una cosa que se me hace agua en la boca. La neuroquímica del amor está basada en 10 neurotransmisores. Oiga, pues. El amor es una elección. Esperen y verán. Esperen que es que tengo que organizar esta conexión neuronal. El amor es una decisión. Primero, el amor... Es una decisión. Es el sentimiento más bello. Sentimiento. Sentimiento. Los sentimientos son a largo plazo. Las emociones son a corto plazo. Entonces, cuando uno está enamorado, y que entonces uno libera dopamina así, un liberador así de dopamina, y uno se siente como drogado con ese hombre que cree uno que lo va a llevar al cielo. Y después de ese hombre, ya eso pasó el enamoramiento, ya uno dice, ese príncipe azul se convirtió en sapo, y empiezo a verle los defectos, y empiezo a vivir ya con él. Ahí ya cambia el enamoramiento, esa emoción cambia, y ya es una decisión si usted lo sigue amando a pesar de las diferencias. Es una cosa que vamos a ir entendiendo. Hoy vamos a trabajar en la neuroquímica del amor está basado en 10 neurotransmisores. ¿Listo? Para que vamos entendiendo. Entonces, cierro con esto. El amor es el sentimiento más bello que el ser humano puede experimentar, pero muchas veces confundimos el amor con el enamoramiento por un hombre. El enamoramiento se pasa porque neurobiológicamente está comprobado mediante la neurociencia que el cerebro cuando nos enamoramos al principio hay no me acuerdo cuántas áreas. Deme en un segundito que yo por aquí lo tengo. Cuando nosotros nos enamoramos, Viviana, esa pregunta está muy importante. Mira. Espérate. Lo que pasa es que estoy estudiando y eso lo dijimos esta semana. Cuando tú te enamoras, cuando ves un hombre, te enamoras, se activan 29 áreas cerebrales, pero luego con el tiempo, al tiempo del enamoramiento, que son unas reacciones bioquímicas, que son unos disparadores de dopamina, con el tiempo biológicamente el cerebro ya no puede liberar más dopamina porque si no ya se enferma y lógicamente cambia la estructura cerebral, entonces dura tres años. El enamoramiento, después de los tres años que usted ya pasa esa liberación de todos esos neurotransmisores, ya no se activan esas 20 áreas, que no me acuerdo, muchachas, 29 áreas cerebrales, sino que ya bajan a 16 y después ya quedan solamente 12 áreas para el amor. Entonces, el enamoramiento activa 29 áreas cerebrales, es cuando uno está, como decimos nosotros en Colombia, encoñado, enchimbao, o sea, una palabra fea, enamorado, que esa mujer me tiene loco, que ese hombre me tiene loco, que ese hombre yo lo veo y se me sale todo y me da electricidad en el cuerpo, esa, así, enamorado, en Colombia se dice enamorado, enloquecido, embobado, le dieron, lo embrujaron, algo así. 29 áreas cerebrales. Luego, cuando ya empezamos a convivir, empezamos a conocernos, empezamos ya a quitarnos la dopamina del cerebro, porque el cerebro es como, nosotros somos como una especie que no podemos ser con esos liberadores de dopamina, como que ya el cerebro no lo libera más, porque se insensibiliza y ya se nos destapa el área cognitiva y empezamos a tener el razonamiento y uno dice, pero yo como me enamoré de este bobo, si huele feo, si, 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 míralo como, míralo que como tiene pecueca y mira, y se tira peos, ay no, yo pensé que no se peía, ¿a usted no le ha pasado? Que uno cuando tiene el novio, que uno dice, ay Dios mío, aprieta peo, pero cuando ya se conocen, uno se va peyendo y no le da ni pena y le van saliendo y le van saliendo, así, cuando ya se peen delante de usted, mi hija, ya, se acabó el enamoramiento, y luego al final quedan 12 áreas, ¿ok? Muchachas, eso, todo eso está en esa revista, es, es, que se escribe en inglés, es Scientific American Mind, ay Dios mío, es que, se me va a caer una calza, se, mira, está aquí, es Scientific American Mind, ahí está, ¿por qué se pasa el enamoramiento? Porque es biológico, porque el enamoramiento es una reacción bioquímica, por eso, entonces, el amor, ahora el amor, el amor de tu vida eres tú, eso lo habíamos hablado en otro taller, el amor de tu vida eres tú, cuando ya tú empiezas a amarte, empiezas a valorarte, entonces, ya hay una relación interpersonal con Dios, y ya estamos hablando del amor eterno, que es el amor que vinimos a desarrollar aquí a la tierra, por ese Dios que es el dador de vida, y ya nosotras no nos enfocamos en el enamoramiento, sino que ya decidimos tener una relación de amor con Dios para la eternidad, amén, amén y amén. Claro, mira que al principio, cuando, ese tema lo vamos a hablar, hoy quiero cerrar con esto, para que escriban muchachas, cuáles son, muchachas, es que vean, yo escribo en todas partes, estoy tan contenta estudiando, exactamente, sí, yo ya lo entendí también, que el amor de mi vida soy yo, exactamente, la neuroquímica, la neuroquímica, escriban esto muchachas, la neuroquímica, neuroquímica del amor, está basado en 10 neurotransmisores, esos 10 neurotransmisores son, se los voy a dictar, dopamina, oxitocina, vasopresina, dopamina, oxitocina, endorfinas, 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 esteroides sexuales, esteroides, esteroides sexuales, ay, yo creo que esteroides, no se escribe con Z, esteroides, noradrenalina, anote eso, noradrenalina, serotonina, serotonina, áxido nítrico, áxido nítrico, factores de crecimiento, factores de crecimiento, y endocamina, navinoides, ay, mija, esos son nombres muy complicados, endocanivinoides, imagínate uno enamorado y aprendiendo esto, se le olvida a uno el amor, y la dopamina, oígame, y la dopamina, dopamina, es la más importante, que genera la magia, de la vida, o sea, una persona, sin dopamina, no tiene magia de la vida, por ejemplo, yo en este momento, este taller, para mí, es un liberador de dopamina, y yo genero altos niveles de frecuencia, yo genero altos niveles de frecuencia, ay, me salió bien, sí o no, ok, cuando yo amo lo que hago, cuando yo amo lo que hago, ok, vamos a ponerlo así, cuando yo amo lo que hago, libero dopamina, y cuando yo libero dopamina, y cuando yo libero, cuando yo libero dopamina, le doy excitación, emoción, a mi vida, ay, que alegría, María Imelda, que emoción, que alegría, bacano, venga, vamos, 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 usted si puede, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, y entonces, venga, que si lo vamos a hacer, y si lo vamos a hacer, venga, que si, y entonces, eso nos libera dopamina, entonces, yo aprendí, la neuroquímica del amor, basada, en 10 neurotransmisores, y entendí, que, el mayor sufrimiento, es la ignorancia, porque yo aprendí, a amar, a amar, lo que hago, y cuando yo amo, lo que hago, es una decisión, y entonces, yo voy a generar, auto, me auto, libero, y me emociono, y me da una alegría, y eso me da una energía, y eso me da un entusiasmo, y entonces, yo a nivel neuronal, a nivel neuroquímico, a nivel neurobiológico, ay, es que yo estoy tan contenta, muchachas, se me hace agua la boca, es que, mejor dicho, estoy entendiendo, el mayor sufrimiento, Dios mío, gracias, te doy, Señor, por el don de la ciencia, es el don del Espíritu Santo, es un don, que el Espíritu Santo, nos da a nosotros, y eso nos da un fruto, que es el fruto del amor, que es el fruto del gozo, el fruto de la alegría, y ya tengo el fruto del gozo, el fruto de la alegría, el fruto de, uy, que rico, se me hace agua la boca, ah, no, Marimil, en serio, en serio, sí, sí, ya, 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 muchachas, estoy conectando neuronas, estoy conectando neuronas, ay, Marimil, entonces usted, usted, por eso es que vive tan contenta, sí, señora, mire, vea, a ver, ya escribió los 10, neuroquímicos, del amor, y está basado, en 10 neurotransmisores, ya los escribió, sí, nosotros vamos a aprender, esta semana, vamos a aprender, de esos 10 neurotransmisores, esta semana, me voy a enfocar, voy a prestar mi atención, esa inyección de amar lo que hago, me voy a aplicar todos los días, con el poder de Dios, sí, Viviana, sí, 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 todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y no se le olvide, no se le olvide, que todo lo puedo en Cristo, porque, ay, que va una emoción, entonces, aquí, que estoy generando, estoy generando, altos, oh my God, es que esta, esto es una, una cosa hermosa, espérenme, espérenme un momentito, que la dopamina, altos niveles, altos niveles de frecuencia, altos niveles de frecuencia, la dopamina, es el más importante, el que genera la magia, el que, muchachas, sin dopamina, la vida, no camina, eso lo dice, lo dice el neurólogo, de cabecera, la dopamina, es el neurotransmisor, de la magia, de la magia, del enamoramiento, de la vida, yo estoy enamorada, de la vida, yo vivo agradecida, y bendecida con Dios, me dio un nuevo día, que maravilla, entonces, ya los escribió, gracias mi muñeca linda, vamos a trabajar, esta semana, en esos 10 neurotransmisores, hoy, quiero decirte, que es que, denme un segundito, que es que estoy estudiando, tanto muchacha, ay, a mí me gusta, tanto estudiar, ay, a mí me encanta estudiar, la dopamina, la dopamina genera altos niveles de frecuencia, óigame, la dopamina, genera altos niveles de frecuencia, frecuencia, obviamente, es la que nos da la excitación, excitación, y la emoción, y que, dijimos que la emoción, cuando se da, se da en el corto plazo, para crear, que, un sentimiento, que es el amor, a largo plazo, y que frutos vamos a ganar con eso, es los frutos del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, y cuáles son esos frutos, el amor, el gozo, y que es el gozo, ah, no, mija, usted todo lo quiere saber, sí, yo quiero saber todo, ah, bueno, entonces, el goce, el deleite, deleite, el placer, ay, no, el placer, el regalo, la alegría, la alegría, estar contenta, estar feliz, vivir complacida, complacida, yo, mujeres, el gozo, el gozo es, el placer, la alegría, vivir con placer, vivir con alegría, emoción, por lo que es favorable, con posición poética, en honor a la Virgen, o de los santos, que se divide, bueno, ese es el gozo, gozo, bueno, mujeres, usted quiere ser una mujer feliz, edúquese, usted quiere ser una mujer que se ama, edúquese, usted quiere ser una mujer, que pueda vivir en gozo, edúquese, el sufrimiento es, como fue que fue el título, ya me olvido el título, el mayor sufrimiento es la ignorancia, el mayor sufrimiento es la ignorancia, entonces, entonces, hasta aquí llegamos hoy, gracias, Vivi, por lo que escribiste, estamos conectando neuronas, estoy aprendiendo cómo funciona el sistema de recompensas del cerebro, y ese sistema de recompensas del cerebro es un liberador de esas 10 neurotransmisores, y mueve 29 áreas cerebrales, y yo me estoy educando acerca de la liberación de esas neurotransmisores para activarme yo misma, ser una activadora de esos bioquímicos, de esos neurotransmisores que en última instancia alteran mi ADN y me reprograman mi ADN, y voy a dejar de ser una mujer frustrada, una mujer desvalorizada, una mujer sin ánimos de vivir, una mujer con niveles de serotonina por allá, a ser una mujer con excitación, y que la mueve la motivación, que es la presencia de Dios en ella, bueno mujer, eso me quedó muy lindo, muy hermoso, Ada, I love you so much, te amo profundamente, eres una joya, todas son una joya, pero es que a Ada le tengo que mandar unos mensajes muy hermosos, bueno mujeres hermosas, las quiero mucho, mañana nos vemos, y a mi padre bello y hermoso, te amo profundamente, hasta la eternidad, mi padre bello, ¿sabe por qué lo amo? mi papá un día me decía, mija, el amor es una conveniencia, y yo no entendía el por qué me lo decía, y hoy que estoy estudiando a nivel neurobiológico, neuroquímico, y tengo toda la neuroquímica del amor, me doy cuenta, que mi papá dijo la verdad, o sea, que mi papá, un hombre que no fue a la escuela, la vida, le enseñó que el amor es una conveniencia, miren esto que tanto es, o mi papá, mi papá, me dijo, que el amor, me dijo, dos puntos, el amor, es una conveniencia, conveniencia, eso me lo dijo mi papá, y hoy, a nivel, neuroquímico, comprobado, científicamente, llegamos, a la misma, información, entonces, miren, que hay gente, que no fue a la escuela, como mi padre, que tiene sabiduría, y ese también, es otro, ese es un don, del Espíritu Santo, el discernimiento, la sabiduría, si, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, I love you so much, he generado altos niveles, de frecuencia, de dopamina, y unos canales, muy grandes, uy, no, chao, estoy feliz, que alegría, chao, chao, chao,